El Bayern de Múnich es campeón de la Supercopa de Alemania derrotando 1-3 al Borussia Dortmund en el Juna Park Stadium de la mano de Julian Nagelmann. Uno de los mayores prodigios que ha existido en la historia del fútbol desde el banquillo. ¿Por qué digo esto? Bueno, muy sencillo. Si bien todavía no tiene uno de los mejores palmarés que pueda haber, estamos hablando de que tan solo con 34 años ha conseguido su primer título en Primera División. Algo que muy pocos entrenadores a lo largo, no solo de la historia de Europa, sino también de la historia del fútbol, pueden decir. De verdad, mis agradecimientos y también felicitaciones por el trabajo que está haciendo. Y estoy seguro que de cara al futuro va a ser muchísimas más cosas. Esto está recién empezando. Pero bueno, ha sido una muy buena, y perdón por la expresión, cerrada de Orto que le ha pegado a Bainesport, a Sky Sport y también a Bill. Que estaban todo el tiempo con la cantimplora esta de que Nagelmann estaba errando en muchas alineaciones, que no supo plantear bien la pretemporada, de que miren el primer partido que hizo con el chenglaba, cómo la defensa va a estar así, no, Nagelmann tiene que replantearse muchas cosas. Una serie de tonterías que sinceramente, ya lo había comentado en videos anteriores, pero es que a medida que fueron avanzando las semanas se hicieron cada vez más insoportables. Ahora seguramente van a cerrar bastante la cola y lo van a dejar trabajar más tranquilo estos medios de comunicación de mierda. Pero bueno, vamos con el partido de hoy, que ha sido sencillamente muy bueno por parte de ambos equipos, pero especialmente por el Bayern, que creo que es merecedor del encuentro de hoy. Quizás el resultado más lógico hubiera sido un 2-4, puede ser. Creo que ambos tendrían que haber metido más goles de los que se vieron reflejados en el marcador, pero creo que la diferencia de dos goles es completamente lógica, porque el Bayern fue claramente superior tanto en la primera como en la segunda parte, con un ritmo de juego absolutamente muy bueno en todo el partido, la verdad. O sea, me esperaba un partido complicado, que fuera trabado, que fuera tal, pero no que tuviera este nivel de ritmo. Tomando en cuenta, repito, lo que he comentado en varias ocasiones, tanto Bayern de Múnich como Borussia Dortmund en la pretemporada no hicieron rodar mucho a sus titulares con, vamos, absoluta lógica, tomando en cuenta de que, bueno, habían aprovechado esos partidos para poder probar a Canterano, a jugadores suplentes, etcétera, etcétera, y tener en cuenta todas las variables que tenía disponibles de cara a la temporada. Entonces, es entendible que tomaran esas decisiones, pero al mismo tiempo hay que admitir que los titulares no están tan rodados como en pretemporadas de otros años. Entonces, evidentemente, el ritmo no va a ser el mejor posible, e incluso también el nivel. También recordemos de que antes de este partido ambos llegaban con bajas, por dar algunos ejemplos, el Bayern no tiene disponible ni a Lucas Hernández ni a Pavard y tampoco el Borussia Dortmund a Hummers, por dar un ejemplo. Entonces, evidentemente, ambos tenían bajas sensibles, las cuales no iban a permitir el rendimiento más óptimo a nivel colectivo. Y aún así, creo que hemos visto una muy buena versión del Borussia Dortmund a tal punto que puede ser uno de los mejores partidos que ha hecho en el año junto a la final de la Pokal, muy probablemente. Vimos a un Dortmund con unas transiciones absolutamente muy, muy buenas. Aunque bueno, si le soy sincero, me esperaba a un Borussia Dortmund, tomando en cuenta que tiene entrenador Amar Rose, que intentara mantener un poco más la posición del balón, que intentara dominar y ser protagonista con la pelota. Y no fue el caso. Vimos un Borussia que buscó, como dije con anterioridad, más el palo por palo, un ritmo de partido al cual estamos acostumbrados en el Der Klassiker. Pero tomando en cuenta que teníamos a Amar Rose, que en el Monchenglava ya vimos las maneras de jugar que tenía, que no era la de estar buscando fenéticamente la verticalidad, sino de retener un poco más. Pero igual, estoy convencido de que Amar Rose sabrá ser, de cara al futuro, un Borussia Dortmund que tenga su sello de identidad. Pero ahora, yendo con el Bayern de Múnich, creo que tuvimos un partido en el cual supimos variar muy bien lo que he comentado en varias ocasiones que hacía el equipo de Flick, que era, cuando se tiene que ser vertical, se es. Pero al mismo tiempo, cuando vemos que el partido está para bajar ese ritmo, porque podemos correr un riesgo mayor, hay que retener. Y las dos cosas se hicieron a la perfección el día de hoy. Evidentemente, hubieron errores de aquí y por aquí, como pasa en todos los partidos, pero no lo suficientemente importantes como para que, bueno, el partido se nos vaya. De hecho, creo que la mayor cantidad de errores del partido vinieron por parte de David, que no jugó mal, porque ofensivamente aportó varias cosas, e incluso defensivamente tuvo algunas acciones de mérito, pero sí que cometió algunos errores individuales. Por ejemplo, en el remate este que tiene Royce, en el cual Neuer, que hizo un partidazo, hace una parada absolutamente de época, pero que viene porque, bueno, Davis no supo marcar correctamente en esa opción, ni interpretó bien cómo se tenía que retroceder. Y bueno, al final nos termina haciendo una ocasión en la cual, pues podía haber sido el 1-0 y haber cambiado el guión del partido. Para nuestra fortuna, Neuer es el mejor arquero de la historia y probablemente ahora mismo del mundo. El único que se lo puede divertir a ese puesto ahora es Courtois, del mundo, ¿no? No estoy hablando de historia, de historia hay otros. Pero bueno, dejando de lado ese tema, aplaudir la actuación de Neuer, porque ha sido nuevamente decisivo en otro torneo más. Me van los calificativos para nombrar al que, repito, el mejor arquero de la historia probablemente, mínimo nuestra, mínimo de Alemania, y probablemente la historia de este deporte. Pero bueno, trasladándome a otras actuaciones individuales de mucho mérito, creo que Robert Lewandowski ha sido nuevamente el mejor del partido. Creo que es una vergüenza que este chico no se lleve el balón de oro. Ya le robaron el año pasado, creo que se lo van a volver a hacer este año dándoselo a Messi. Pero bueno, ya hemos visto nuevamente que este hombre, tanto en partido pequeño como en partido grande, aparece. Y hoy era un partido importante, era un Der Klassiker, estábamos en juego con un título, y el tipo nuevamente ha aparecido, marcando dos goles muy buenos. En uno, en un cabezazo absolutamente estratégico e increíble, y en el segundo, que muchos decían, no, cagada del Dortmund. Y yo no comparto esa perspectiva con respecto al tercer gol. Creo que de hecho es más mérito del Bayern, porque la presión fue absolutamente increíble, que es otro de los grandes puntos que tuvimos hoy colectivamente. La cantidad de intercepciones, recuperaciones, que conseguimos en ese tipo de acciones, fueron determinantes el día de hoy. Y es la presión que yo siempre digo que es absolutamente efectiva, y que si bien para algunos serán goles fáciles, al final del día son goles y los partidos se ganan así. Pero bueno, simplemente cerrando lo que ha sido Robert Lewandowski el día de hoy, creo que hay pocas cosas que le podamos criticar. Estuvo increíble, y creo que es el mejor jugador del mundo. ¿Qué quieres que le diga? O sea, en todos los partidos este tipo está prácticamente. Es una locura en el nivel que ha alcanzado. Está sin duda alguna en el peak casi que de su carrera. Nada, increíblemente determinante. Luego, el centro del campo, que el otro día recibió algunas críticas en mi pasado video, porque considero que no estuvieron tan bien. Y como todos ustedes ya saben, cuando un futbolista juega mal lo decimos, y cuando juega bien también. Y hoy, Kimi Chigoresca, en esa pareja de doble pivote, lo han hecho fenomenal. Especialmente Joshua, que creo que ha sido el más destacado del centro del campo. No solo del Valle, sino del partido en general. La cantidad de pases clave que ha dado, la cantidad de acciones a nivel organizativo distributivo, de marcar el tiempo del partido, han sido sublimes. Y luego ha salido espectacular al corte, sacando la pelota desde atrás también, interceptando. Ha estado muy, pero muy bien. Ha sido un partidazo de Joshua Kimmich, de los mejores también. No sale del top 5 del encuentro de hoy. Y ojo, hay muchos que han jugado bien hoy. Hay muchísimos. Y luego tenemos a León Goresca, que si bien no ha estado tan participativo en el ataque el día de hoy, la cantidad de intersecciones, recuperaciones y duelos aéreos ganados, es de una efectividad de putos locos. No puedo decirlo de otra manera. Perdón por la expresión, pero es así, de putos locos. Del Borussia Dortmund, por si alguno me lo está preguntando ahora mismo, viendo el video, pues bueno, creo que el mejor ha sido Marco Reus. Si bien Haaland también estuvo muy participativo, la pidió varias veces y no estuvo mal, creo que lo que ha hecho Reus ha sido espectacular, ha sido de los mejores. La cantidad de regates completados con éxito, la cantidad de desmarques de rutura, barra, apoyo que tiró hoy, fueron absolutamente increíbles. Y bueno, el gol es un golazo. También destacar, ahora volviendo al Bayern de Múnich, a Stannik, que el otro día, uno de los puntos negativos, que creo me olvidé mencionar, en el encuentro de Monchengladbach, fue acerca de la conexión que tiene el lateral derecho con Müller. Que esto es algo que, no sé si lo he comentado en alguna ocasión en el canal, porque creo que es algo bastante clave, que me iba dando cuenta a medida que han avanzado estas temporadas, especialmente desde la llegada de Flick. Y a qué me refiero con esto, porque seguro que hay gente que no lo entenderá. Bueno, Müller, muchas veces, baja la banda derecha para recibir el balón, conectar, y empezar con los típicos desmarques y movimientos que hace él, para armar el equipo en ataque, que a veces vemos esa línea, casi que de 5 o de 6 futbolistas del Bayern, que están arriba, tanto para presionar, como para atacar en general, para recibir, etcétera, etcétera. Que bueno, después, ya sabemos lo que arma el Bayern arriba. y es fundamental que el lateral derecho sepa lo que hace Müller, y que Müller sepa lo que hace el lateral derecho. Y el otro día, no estaba Pavard, como no estuvo hoy, pero la diferencia es que Stanich, el otro día, no comprendió, cómo eran los movimientos de Müller, y creo que luego de ese partido, seguro que Thomas le había dicho, mira, yo, como había visto en el partido, en estas zonas, me muevo de aquí, para aquí, y luego voy por aquí. Creo que se lo había indicado, estoy segurísimo. Y también, Julian habrá influido ahí, porque hoy, la cantidad de veces que conectaron, fueron muy muy buenas. En un partido en el cual, creo que Müller, a pesar del gol, no fue, digamos, tan sobresaliente como en otras ocasiones, pero, la mayoría de acciones que tuvo, con éxito en el partido, fueron gracias a la conexión con Stanich, que creo que en defensa, el chico ha cumplido de maravillas, y de hecho, toda la línea defensiva, el más flojito, por así decirlo, puede ser Davis, pero, después, Zul estuvo genial, muy muy correcto, y Upamecano, creo que estuvo sobresaliente, el día de hoy, o sea, la cantidad de acciones, en las cuales, tanto Moukoko, como, por ejemplo, a Haaland, Royce y demás, que logró solventar, fueron absolutamente increíbles, porque en varias situaciones, se le encararon, y no, vamos, no se dio en ningún momento, y mostró una actitud, absolutamente increíble, la verdad, absolutamente increíble. Y para finalizar, ya con los extremos, creo que Coman, Naby y Zane han cumplido bastante bien, si es verdad que Coman, tiene dos situaciones, de las cuales, tendría que haberlas resuelto, de mejor manera, porque, las dos eran para gol, pero bueno, más allá de eso, creo que no hay, tantas cosas que se le puedan criticar, estuvieron acertados, la gran mayoría de opciones, y, verdaderamente, creo que fueron muy correctos, sus partidos, la verdad, los menos sobresalientes, del Bayern seguramente, pero, repito, no han hecho algo, suficientemente negativo, como para criticarles, en demasía. Luego, simplemente, decir que la labor del árbitro, fue respetable, a pesar de que, bueno, siempre están estas opciones de amarilla, que tendrían que haberse cobeado, tal, y algún upside, que bueno, medio raro, no digo de los goles anulados, me refiero a otro tipo de opciones, que son más discutibles, pero, más allá de eso, no estuvo tan mal, como en otras ocasiones, y, nada, simplemente agradecer a los dos equipos, porque hemos visto un partidazo, una intensidad increíble, una final espectacular, este, creo que el Bayern, gana merecidamente, la diferencia de dos goles, está bien, probablemente tendrían que haber metido más goles, y poco más, simplemente, dar mi enhorabuena, a todos los hinchas del Bayern, porque hoy hemos ganado un título más, el 81, a nivel histórico, la décima Supercopa, y a pensar en lo siguiente, mías a mías, vizca al Barça, vizca a Cataluña, nos vemos en el próximo video, chau. Y esto va por ti, Jermi Orber, gracias de verdad por todo, thank you, Jermi Orber.